De la chichi con nosotros ya, ya están viendo público, como el público lo pidió que estamos echando un guiso, psicópatas, psicópatas. Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Soy reacto, soy reacto. Así que te lo vamos a echar. Dime que reacto. No unen los controles. Ay mi hermano que te lo vamos a echar. En el video de hoy vamos a hacer lo que es el abanico rojo 2.0. Así que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer más grande. Acuérdense que la otra vez subimos la réplica, ahora vamos a hacerlo más grande y de rojo. Así que vamos a hacerlo, espero que les guste y empezamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Y después tú le vas a amar eso hoy? Le voy a amar a la pregunta. Yo te digo. Yo te digo. No me gusta el abuso. Apuesto que si le ha sido uno del coro tuyo. Yo te digo que te voy a tirar contigo. Pero lo mejor es lo que tú me decís. Bebo para todo. Le coche un abaniquito en el medio de las cosas. ¿Cómo haces esta fecha aquí? ¿Están grandes? Sí. ¿Cómo te crees que uno tiene miedo? Sí, ¿tienes miedo? Yo creo que yo no entendía esa. Lo que le haces conmigo. Justo, no. 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 Y la trajo así, donde es él, donde es con él. Realmente el carajito va a andar otra vez, porque está robando chuchillo y baila. Tu carajito, tu sabes cuál es Rinaldo? Que vio con un pavilla verde, que anda a mi loco hasta la 2 de la mañana robando chuchillo. Está bacano. Pero tiene que como cortar un chine sal de tamarra. El color de la vaina es grande. La vaina es solitada por la bomba, y no una pila de zinc. A ver si no me gusta hacer. Tienes que tener alma, me ganó café. Tare dos para atrás. Yay. Yay. Bueno chicos, vamos a volar el abanico rojo. El 2.0. ¡Vamos a volar el sil MP3www. Oye, hay un menor que está de aquel lado. Hay un chamaquito para aquel lado. Oye, hay un menor que está de aquel lado. Ya tú chaves. El cogercio ya no está inscribido. El cogercio ya está ahí abajo. Miren, miren qué es esto. Miren para ahí. Ya voy a volar a mi chichijo. Miren dónde está el abanico ahí arriba. Miren dónde está el abanico ahí. Se ve mortal. Tengo que apriarles. Le regalé como una letra que está muy del lado. Pero miren qué va a ganar. Es azul. Es azul que está ahí. Estamos aquí. Volando las reales. De la chichigo a nosotros ya. Están viendo público. Como el público lo pidió. Que estamos echando un guiso. Psicópata, psicópata. ¿Te la tienen de cocota, patrón? No. A esto se le puede agarrar los frenillos. Sí. Bueno, mi gente. Aquí tenemos. Un azul. Mirenla ahí. En una. Por allá y dos más. ¿Qué es lo que pasa? Por allá. Ahí se ve. Esa transparente es de la fortuna. Mirenla ahí. Allá y dos más. Mirenlo más. Mirenlo más para allá. La de vuelo. Y dos más. No, que te toque grabando. ¿Y? ¿Uno está subido al apartamento? ¿Uno está subido al apartamento? No. No. Ella dice que está linda. No. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Tú sabes lo que me ha dado? ¿Tú sabes lo que me ha dado? ¿Tú sabes lo que me ha dado? Y con gilet. Tranquilo. Esa que yo me sale. Es que eso me humed. Eso no es un diseño. Es humed, nada más. Esa es letra que tiene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene de cabeza. 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 Sí, ahí viene de cabeza. El viezo de aquel lado. ¡Ay, caleza! Dos más. Por eso no tiene nada, compadre. Es mi madre, casi casi, ay ay ay, nada, no tienen gilet ninguna Se enredaron, se enredaron, se enredaron, se enredaron Se enredaron, se enredaron, ay 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 Ahora aquí le están mandando una a la puta, espérate Ven, coge esto, Daniel Olívar, enreda, Olívar Tiene gilet Diablo, la de Bolívar no salve Es que la de Bolívar Métetele, hueva Métetele, hueva Ahí, hueva, jala, jala Jala, que la jale Jala, que la chale No, jala, jala Jala, jala, jala Que te la van a mochar así Ahí le están ¿No ves que tienes y le hacía que te la van a mochar? Y le está riendo Aire mi hermano, que te la van a mochar Qué estúpido Esta tierra Fresco, loco ¿Estás grabando nítido? A la nueva onda Rígale Rígale, ahora Rígale Rígale, qué estúpido Ya bien te digo Rígale, ahora Rígale Que la gente se hace como estúpido, ahí Tírale la onda Vamos a montar Vamos a montarte, Bolívar Vamos a montarte, Bolívar Como que no No hay lilo de Gueva No hay un lilo de Gueva No hay otro Tienes lilo de Gueva, no Ahí jala la cueva Jala la cueva Jala, jala 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 ahí montetele Mírala ahí con el Lilo Mírala ahí, vete de aquel lado Mírala ahí, vete de aquel lado, vete, mira, vete con toda esta vaina, agarrando, a mí es verdad que tú no sabes volar, loco, yo porque tengo este yeso, Dios mío Película 1, volando a casa Por ahí, vete, por ahí, por ti salió ¿Qué más, déjame que yo te estoy viendo? Si hubiera agarado, se hubiese llevado No, 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 no Soy rey, estoy, soy rey, estoy Los hunes, los patrones Los hunes, los patrones Los hunes, los patrones